Alejandra Begoria mostró orgulloso el anillo que le regaló Saif Palado por su cumpleaños. Diversos medios especularon que se habrían comprometido en secreto. Esto muestra el regalito que él te dio y la gente dice, oye, ya se comprometieron ahí sin silencio, todos están atentos al anillo. No, 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 eso no es un anillo compromiso, es un detalle bonito que él sabe que a mí me gustan las joyas, entonces yo tengo una pulsera que es igual, entonces faltaba el anillo, él sabía por ahí, entonces hizo el detalle. Pues no, él siempre es súper detallista conmigo, a pesar de que yo le digo, no gastes, no me regales, porque ya lo conozco ya, entonces le digo, estamos ahorrando para la casita, no gastes, no gastes, él igual, pues no. Pero bueno, no es bonito también que a él le nazca y a pesar de que sabe que yo no necesitaba ni quería nada, y ya, bonito, en verdad, súper contenta y agradecida porque obviamente es un esfuerzo para él y un detalle, ¿no? Y siempre eso es bien bonito. Y es que si no se habla de una posible boda, se comenta sobre un supuesto distanciamiento. A muchos les sorprende que la parejita no se muestra tan cariñosa en público. Sí, no creo que si estuviéramos peleados no me hubiera llevado ni al aeropuerto, ¿no? Solo que nosotros en realidad no somos muy afectuosos, digamos, el día a día, en la casa, cuando estamos los fines de semana, así, entre nosotros, ¿no? Pero no nos gusta estar en la calle, en la gente, que besándonos, que así, ¿no? Tú nos ves acá, somos como patas, acá, ¿eh, eh, no? Este, chocamos y todo, pero no somos de estar besando, besando, abrazando, no, no es nuestro estilo. Yo creo que cada pareja tiene su estilo y no por eso hay que jugar. Hay muchas parejas que demuestran demasiada felicidad, fotopost, que somos los perfectos. Y al final, mira, terminan pasando miles de cosas que uno dice, pero ¿cómo? Si se les veía tan bien hace un tiempo y ahora ya, ¿no? Entonces, este, yo creo que al final eso no tiene nada que ver. Lo que uno muestra no necesariamente es lo que pasa. Entonces, yo creo que en realidad lo de uno lo sabe la pareja misma. Para darle cada detalle es lo que cuenta. Y no olvida que Zahid, su papá y su hermano, se vistieron de muñecos para celebrar su cumpleaños. No, me sorprendieron de verdad porque yo estaba en la conferencia y en verdad no iba a contestar. Le dije en boca, no, no puedo, estoy en plena conferencia, salí. Me dijeron, no, vamos a demorar 10 minutos más y yo no, entonces ya no iba a contestar. Y al final me terminaron ahí sorprendiendo, la verdad no me lo esperaba. Y, este, bonito en realidad y, bueno, conmovedor porque obviamente es la primera vez que paso fuera de mi cumpleaños. Lejos, por así decirlo. Este, y nada, pues no, sorprendieron más que también Zahid estaba súper raro, todo el día conmigo no me contestaba. Yo decía, no entiendo, pero estás molesto, ¿por qué? Si te ha molestado que me ha sido, pero si tú me has dicho que no te molesta, entonces no entendía, ¿no? Pero ya luego ni por acá se me pasó la sorpresa, ¿verdad? Estaba tan concentrada en mis cosas que no se me ocurrió, la verdad. Así que eso es más bonito porque cuando te sorprenden es bonito que cuando sospechas, pues, ¿no? Mientras Ale se encontraba en Miami. Zahid se tomó un fin de semana de relajo junto a su hija Caetana en Paracas. Sí, se fue con Caetana y bonito, pues, ¿no? Que disfruté. A mí me gusta mucho que él pase mucho tiempo con su hija también a solas porque obviamente, pues... Pero una conexión. O sea, una conexión de papá e hija, no siempre estar yo presente. Es lo que yo considero. A mí nunca me lo veo porque no van a decir, ¿sabes? Ahí seguro le dicen, no. Es lo que yo siempre considero y siempre les doy su espacio porque obviamente tiene que haber la conexión y el rato de intimidad de ellos dos. Y cuando yo soy también bonito, pero siento que también ellos como papá e hija, como no viven juntos, con más razón deben tener sus momentos y lindos, ¿no? La verdad que estaban súper contentos ahí en la piscina y tomando sol.